a los hechiceros bienvenidos a magic de canalisis donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcas y son adecuados para su estilo de juego su colección de cartas pero sobre todo si le resultan divertidos de jugarse viernes de mazo económico ya saben y yo sé que hay muchos de ustedes que lo esperan de esta manera y por eso les traigo esta estrategia bastante innovadora porque lo he visto mucho de esto en el meta juego y creo que lo van a disfrutar bastante y justo justo les voy a platicar de qué va la estrategia central de este mazo es un mazo centrado en el sacrificio pero no en un sacrificio como regularmente conocemos con los nixilis el yunque de los son y estrategias súper lentas no este es un sacrificio agro ya saben que me encanta el agro y entonces dije bueno vamos a hacer algo con sentido para mis hechiceros agresivos y que esos que tienen algunas cartillas por ahí que no saben qué hacer con ellas entonces de eso va la estrategia central y cómo lo vamos a conseguir vamos a ocupar en las cartas centrales cuáles son aquellas que se fortalecen por medio del sacrificio de criaturas empezando en el turno 1 con el invocador estático esta es una carta que realmente ve muy poco juego pero en lo personal me gusta bastante lo he ocupado muchas veces y nunca me decepciona por coste 1 es 1 1 si tú pagas 3 y sacrificas otra criatura robas una carta y luego lo transformas hacia el demonio invocado sólo lo puedes activar una vez por turno esto sólo para que no robes dos veces el demonio invocado es una criatura 4 4 entonces es bastante interesante esta carta que en un primer turno puede ser una 1 1 pero posteriormente se ve fortalecida como una 4 4 y que ya empieza a ser una amenaza luego esta cartita que salió en las calles de nueva capena y que de verdad es una chulada empezando por el arte no yo no sé a quién se le ocurre ese arte de ese diablo acá guapón y este galanzón con su traje bueno se llama cuentacuerpos de coste 2 2 2 es un guerrero diablo y siempre que sacrifiques otra criatura pones un contador más 1 más 1 sobre el cuentacuerpos si tú pagas 2 y sacrificas otra criatura esta carta gana la habilidad de amenaza hasta el final del turno el cuentacuerpos se puede poner bastante intenso salirse de control sobre todo si tú tienes a la gomos mano de odio en mano del odio en el campo de batalla esta carta tiene un arte bellísimo la verdad es que pasó esa percibida cuando salió o al menos la mencionaron un poco pero la verdad es que yo no he visto masos que la utilicen demasiado no es especialmente fuerte así es una carta buena pero el arte de verdad que qué cosa tanto la criatura está de la gomos como su elemental híjole nada más vean ustedes qué chulada se ha aventurado señor juan don chu no y bueno te platico qué hace la carta y ella me extasié demasiado con el arte pero te voy a platicar qué hace es de coste 3 es 1 3 al comienzo del combate turno creas una ficha de criatura elemental roja 2 1 con las habilidades de arrollar y prisa la sacrificas al comienzo del próximo paso final si tú la giras puedes buscar en tu biblioteca una carta y ponerla en tu mano después de barajear luego esto lo puedes activar sólo si 5 o más criaturas murieron este turno esta segunda línea la verdad es que es casi imposible o al menos en esta estrategia no es el objetivo la verdad es que lo vas a ocupar para sus fichas de elemental sacrificadas con el invocador estático o desatar la habilidad del contracuerpos pero también hay una carta que sinergiza muy poderoso con todo esto que es precisamente la corona del transmutar esta carta de coste 2 de artefacto equipo permite equipar una criatura y darle más 2 más 0 si muere roba es una carta obviamente cartas como el transmutado lácteo cortante que permite regresar al campo de batalla pagando su coste de sin de 6 en este caso pueden hacer de esta carta una verdadera locura porque va a estar robando cada turno y no vas a tener miedo de estar perdiendo a tu láctea transmutado lácteo cortante no y cosa interesante que ambos son transmutados no tanto la corona del transmutado como el transmutado lácteo cortante yo no sé digo de acuerdo al lore este igual la historia del juego si estas dos cartas tienen algún tipo de relación ya ustedes en los comentarios me platicarán si sí o si no yo en verdad no tengo idea no pero esta carta de la corona y demás puede sinergizar igualmente súper fuerte con el cuentacuerpos al igual que hadar con sus fichitas de zombie que cuando pues atacan las puede sacrificar etcétera entonces es una cosa de verdad interesante que puede tener sinergias muy poderosas estamos metiendo también como cartas de refuerzo otras cartas de mucho valor no como el subestimado tenaz que también con su habilidad de irrupción desata los triggers o puede sacrificar también para la corona haciendo que en vez de robar una carta robes 2 tenemos de igual forma 7 más es un conjuro de coste 2 que pone un día de una ficha de vampiro 3 1 que arroya tiene vínculo vital y tiene prisa y además tiene retrospectiva por 3 este casi casi es un daño directo así veanlo de esta manera porque difícilmente el oponente va a querer bloquear una ficha 3 1 que tiene arroya y que además va a morirse en el turno la intención es aprovechar la ficha con todos los efectos que ya platicamos y para no quedarte sin cartas estamos utilizando también a gix magistrado de yaomon esta carta de coste 3 3 3 y que nos dice que siempre que una criatura haga daño de combate a tus oponentes puedes pagar una vida y robar una carta entonces mediante la corona y gix vamos a estar buscando un robo de cartas intenso lo propio con el subestimado tenaz eso ya no te lo tengo que platicar tú ya sabes que también es una muy buena carta para estarte haciendo un refil en tu mano y que tu estrategia agresiva no para decir que la fiesta no pare tú sigues bailando y sigues atacando entonces de eso se trata la estrategia de este mazo ahora curva de mana el mazo tiene una curva muy baja tú ya viste aquí solamente tenemos 4 por turnos 3 todo lo demás este coste 1 o coste 2 tan es así que tenemos 24 turnos 2 teniendo una media de 1.8 lo cual nos permite darnos el lujo de bajar hasta solamente 22 tierras no bajo más porque no tengo tantas tierras dobles obviamente al ser un mazo económico solamente estoy metiendo dos tierras raras que son los mananteles sulfurosos y escogí estas sobre las que entran giradas porque lo que busco ya es que sea en primero o segundo turno entren y hagan el efecto del color que se necesite la realidad es que para mí en esta estrategia económica lo que se podría mejorar mucho más es la base de mana y tú ya tienes estas cartas si tienes la base de mana completa las 8 cartas raras que se ocupan para hacer la base seguramente te va a ayudar mucho más a hacerlo más agresivo más ágil el desempeño oportuno si el mazo no es tan rápido como parece la realidad es que debo confesar que la estrategia es divertida pero no es especialmente ganadora puede valerse muy bien y hacer estrategias de repente muy poderosas porque le estás robando cartas constantemente y atacando y atacando pero también te puedes ver ralentizado si el oponente ya tiene blocadores más grandes que los tuyos ya es complicado pasar también por eso estamos utilizando bastante removal con destrizar y agarre infenal yo lo que busco con esto es quitar a las criaturas que nos hacen estos estragos y poder seguir con la estrategia ofensiva hasta terminar con los puntos de vida del oponente te voy a dejar en la descripción del vídeo el mazo para que lo puedas exportar a la arena recuerda que en viernes de mazo económico solamente manejamos 12 raras 4 míticas y en este caso sólo lleva 2 que son los geeks entonces todavía nos pegamos un poquito más abajo para que lo puedas probar si así lo quieres hacer si todavía no lo haces suscríbete a mi canal si ya estás suscrito no olvides dejarme un like regalarme un comentario o compartir mi contenido todo eso me ayudará a llegar a más personas y si quieres apoyarme un poco más en la descripción del vídeo hay un link para que te hagas miembro del canal con una pequeña aportación mensual me ayudarás a continuar con este contenido mucho más y pues ahora sí vámonos a la arena acompáñame para ver si el sacrificio hace tantos estragos como yo espero acompáñame la mano tiene mucho potencial porque tenemos cuentacuerpos y lagomos más de muchas cosas que sacrificarle vamos a ver si funciona ramping bueno es siempre un simi que es ramping actualmente sería lo que podríamos esperar a menos que sea algo de hechicería ese hay que matarlo matarlo pero ya incluso antes que la parte agresiva del mazo no queremos que rampen lo menos posible al menos vamos a ver ha que doloroso tierras y a más Vamos a ver que tiene el buen Federico Peluche No, Federico, no, Peluche Cuatro Vamos a ver Más dañitos Si hubiéramos salido con Fula, creo que esto hubiera estado bastante bien El tema es que las tierras no nos ayudaran Ni un poco Y con tanto robo estamos bastantes kilómetros atrás Del Federico Peluche Muy específico De cómo tapea su tierra Ah, doble verde O triple verde Hartos bosquecitos Hartos bosquecitos Creo que la gomus es una excelente alternativa para eso ¿Sabes que ahora ya puede bajar a Titán de la industria por ejemplo El siguiente turno Titán Una ficha como 500-500, ¿no? Tienen que eliminar estos bosques y rijillos Me parece que también sería bueno eliminar ese Me parece No sé ustedes qué opinen Ok No sé si tenga otro buen Pero por lo menos nuestro cuentacuerpos ya está un poquito más fuerte Dos, cuatro, cinco, seis Pero para tener una más Una más Tener siete Otro montón de pichitas Incluso no sé si mandara el propio la gomus Pero creo que no O sea, podría usarle una ficha a cambio de él Si por lo menos son cinco Ok Y como no la sacrificamos Pues bueno No exata el efecto del cuentacuerpos Pero Esta Kartuki Se dan muchas ganas de hacer un mazo con eso, ¿no? Está La fuerte también pensaba esto de Gren con despertar del bosque Está Está poderoso, ¿no? Por lo que ahora también tiene a Titán Y entonces, bueno Lance Attack Todo lo que da Ok O sea, sí Así de plano ¿Qué queremos hacer? Seis Seis, seis, seis Seis fichas Es que el tema con eso es Vamos a atacar Tenemos que atacar con este Podemos atacar con este Y este Ojo, esto es un tema A ver Lo que podemos hacer es crecer ese A6 Ajá Ajá Ok Entonces lo que hacemos es sacrificar esto Para robar una tierra O algo Como tiene 45 mil bloqueadores Ok Demono invocado Cinco Lo pudo haber hecho como por 100, ¿no? Ahora el tema es que seguro ya robó un Titán ¿No? Necesitamos guardar dos manas a veces Para hacer el agarre infernal Antes de que le ponga el escudo Creo Es que la base de manano se está traicionando de una forma espantosa, señores Vamos a ver qué quiere hacer Buen Federico Peluche Peluche, luche De uno en uno Como dije necesitamos dejar el maná abierto Para ver si podemos hacer algo con eso Ya incluso el Titán está chiquito, ¿no? Va a ser más chico que el cuentacuerpos, pero Ok No sé qué haga esto, pero Ah, les va a volar Ok Vuelan y atacan Tatiova, dice Así no tiene un contrahechizo Digo, tiene la lluvia de recuerdos Pero no sé si tenga un contrahechizo Para salvar a Tatiova Una tierra 3-3 No, este sí fue el ant-attack Tal cual, ¿no? Sumazo Ya tuvo 3 despertar Ok Otra tatiova Otra tatiova Problema Vamos a robar algo para removerla Estamos en 11 Estamos en 7 Tenemos una tierra para poderle dar, dije Voy a darle este Ah, pero enderezada Ah, me va a dar algo Lo que puedo hacer aquí Destruir esto Y necesitamos sacrificar esto para darle amenaza A ver si sirve de algo Hubiera querido sacrificar y que los dos tuvieran amenaza Eso hubiera sido el Lo importante, cara Necesita bloquear todo, según yo Si te gusta mi contenido No olvides regalarme un like Dejarme un comentario O compartir el video para que otros hechiceros conozcan mi canal Pero si me quieres apoyar todavía un poco más Puedes hacerte miembro del canal Y unirte a mi salón de la fama Mediante una pequeña aportación mensual En la descripción del video Encontrarás el link para que lo puedas hacer Y por supuesto Gracias a cada uno de los miembros del canal Porque gracias a ellos Es posible la creación de este contenido Ahora sí Continuamos con el video Nosotros comenzamos con una excelente base de mana Y una buena curva Vamos a ver si podemos hacer algo con esto Con tal de Cool Blood Vamos a ver Se ve bien Cuentacuerpos Uy, nos quiere matar nuestro cuentacuerpos Caray 4 puntos de daño Si eso muere, exílialo No robamos más tierras Que pena, no Vamos a bajar esto Por si lo podemos sacrificar Hacer más falta el cuentacuerpos Ah, estamos tierras Fíjate que un robo con Geek Se hubiera estado fenomenal Qué hablar, qué caray ¿Dónde se escondieron esas tierras? Mucho me temo que es un mazo Como de tipo bombardeo arcano Vamos a ver si podemos Contarrestar eso Todo parece indicar que es algo así Echave poder Y dick red Engullecarnos A cagai Ahora sí Bueno Es una verdadera locura esto Podemos hacer que este se vuelva Que tenga amenaza para poder pasar por alto Ese engullecar Y atacar también con Geeks Por si quiere hacer un cambio Y los dos removal que tenemos No nos sirven para nada Todavía podemos robarle una cartita Ahora si me dejó sorprendido el mazo del oponente Yo supongo que va a ser un reanimator o que diablos no? Ok Pucha de poder Espero que no me baje a este artefacto 8 que Es sacrificar cosas O el portal hacia Apirexia Justo Pero como hicimos exactamente No contaba con eso La única vez que sacrificarle cosas Al portal Apirexia Ha dado frutos en la historia del juego del Magic Muy bien hechiceros Es el momento de Necrotower Y para participar solo deben enviar la respuesta correcta Junto con la captura de pantalla Donde se muestra que ya sigue nuestro canal Y las redes sociales de nuestro patrocinador Esto es a la dirección de correo electrónico Que se encuentra en la descripción de este video Todos los hechiceros que envíen las respuestas correctas Participarán en el sorteo que realizaremos El próximo 15 de enero Donde nuestro patrocinador nos regalará Códigos para sobres de arena Y el día de hoy te traigo un hechizo fragmentado Ya sabes estos hechizos que no se conjuraron de manera correcta Vamos a ver si sabes de qué carta se trata Ahí está No se quería dejar ¿Sabes de qué carta se trata? Déjamelo saber en el correo Mucha suerte El oponente juega primero Pero tenemos un removal para poder contener Y a partir de intentar atacar Es complicado tener a Hadaria transmutado De on the roll Porque son criaturas que no defienden Entonces vamos a ver si nos funciona Por lo menos tenemos la base de mana bastante bien Alineada Acantilados Y las dos de 7 más que tenemos Vamos a ver qué pasa Chiquis triquis Chiquis triquis Vamos a desprezar ese chiquis triquis Ahora vemos agro ¿Qué más que el golpe de la garganta no se ve con spray bancos? Pero tampoco el de este No sé Mucha diferencia No sabe qué quiere descartar Dupt 1983 Uy parece que es algo como un reanimator Algo así Supongo Pareciera ¿no? Vamos a ver qué trae Entre manos Parece que nos queremos ir a agro Vamos a ver si Esto funciona La 7 más La 7 más 11 daños Están dando la buena partida Que cuando esto pasa Les digo que usualmente creo que es porque ya tiene algo para ganar Y ya es como Ah ya te gané ¿no? No es como usualmente que te están dando la buena partida Porque qué buen juego diste y ganaste Vamos a ver Carta de una carta Que es una ficha de piedra En 6 Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que trae el buen Docte No te preocupes No te preocupes Esto tiene una arrolla ¿no? Con las habilidades de arrollar vínculo vital Creo que vale la pena Intentar atacarlo con esto Bueno el crimineo usa Chiquistri Que sabemos que siempre es un tema ¿no? Y aquí no vale la pena Atacar no tenemos ningún buen Ningún buen ataque Tengo que dejarlo así Lo malo es que está acumulando maná este señor Ya tiene Bastante maná 2, 4, 5, 6 Vamos a ver 7 Adivina 1 No puedes girar un artefacto en el sábado que controlas y lo haces robas una carta Pero vamos a una tierra enderezada podemos atacar con muchos atacantes y estos tienen a arrollarlo Este planeta es inspiradora Esto puede ser lo mejor que nos puede pasar La carta tiene 2, 4, 5 Todavía puede destruir todo Pero también si robamos la tierra Todavía tendríamos letal Eso de que tuviera algo como quemar la casa Por ejemplo Necesitamos una tierrita enderezada El color que sea Le está haciendo mucho de emoción a este Doct Ya le hizo mucho de emoción a este señor No se robó la tierra Pero entonces vamos a intentarlo de esta forma Seguimos proponiendo daño letal Vamos a ver si lo conseguimos Ignorada de la buena Sahili Saheli Ejole, esa tierra si nos hizo falta Si nos hizo bastante falta Como le hace de emoción a este buen Doct Ah, tiene arrollar No le explicamos que tiene arrollar Nada más nos la hizo cansada a este cuate Todavía aparte el bloqueo era inadecuado Tenía que haber regresado la ficha para desaparecerla Y bloquear al otro Listo hechiceros, estamos de vuelta Espero que las partidas te hayan gustado Como pudiste ver El mazo es capaz de sobreponerse Contra estrategias mucho más completas Yo luego me estoy queje y queje Y la verdad es que yo sé que a lo mejor no debería hacerlo Pero bueno Se supone que la arena tendría que empatarte Con mazos de rarezas similares a los tuyos La realidad es que esto ya no me ha pasado a mi recientemente Y esto me invita o me exhorta A hacer mazos cada vez más competitivos Y la complejidad pues bueno, tiene que subir Te voy a platicar como me fue estos días que he probado el mazo Porque encontré que el mazo es especialmente bueno contra control Ya que este tipo de criaturas que están regresando constantemente Se convierten en una verdadera pesadilla Le cuesta mucho más trabajo contra estrategias de tipo game life Porque en algún punto la ganancia de vidas impide que termines la partida Cuando ya es necesario Y a veces esto logra que el oponente ponga un campo de batalla Mucho más poderoso que el tuyo Y ya no hay vuelta atrás Se puede complicar bastante la partida Tiempo promedio de juego 3.1 minutos Yo decía al principio que no es tan rápido el mazo Pero también cuando el oponente tantito se duerme Que te platico Te cierra la partida súper rápido Con estos set de mazo y los cuentacuerpos poderosos Puede cerrar muy rápido Entonces digamos que tiene esa versatilidad De que pueda hacerlo muy rápido o muy lento Dependerá mucho de lo que se encuentre el oponente Porcentaje de victorias 60% La realidad es que esto ha fluctuado bastante Tengo que ser muy franco con ustedes Siempre trato de hacerlo más transparente Hubo unos días que me fue muy bien y llegué al 62% Hubo otros días que me fue fatal y estuve como en el 52% Entonces digamos que está muy fluctuante Cuéntale al porcentaje de victorias Dependiendo mucho de lo que te encuentres Si te ponen estrategias muy completas y competitivas Híjole que te platico No va a ser el mazo que te voy a recomendar Si te estás encontrando estrategias muy budget Que es esto como un poquito más de memejuegos O estrategias incompletas como esta Que no es un mazo completo Seguramente vas a alcanzar este porcentaje O hasta más Es decir Considero que el mazo está bien armado Considero que el mazo tiene con qué dar Pero también hay mazos muy poderosos ahorita Ya muy bien establecidos Entonces puede ser muy fluctuante Y esto sí lo tengo que avisar desde ahorita Tiempo por medio de juego Si tú conservas ese 60% con el 3.1 Solamente tardaría 78 minutos en terminar tus 15 victorias del día Entonces creo que es bastante interesante Lo que se puede llegar a hacer con este mazo Carta favorita La corona del transmutado me encantó El látigo cortante es una buena estrategia Y es una buena carta Pero incluso en uno de los juegos Si mal no recuerdo lo mencioné Cuando el oponente comienza Y tú tienes cartas que no bloquean Como jalar o el transmutado El látigo cortante Te puede poner muy complicado Y es difícil remontar la partida Por otro lado Si tú estás on the play Hombre Bueno Tanto jalar como el transmutado Hacen una cosa de verdad La pura fiesta Entonces Y si además Les pones la corona del transmutado Una cosa de verdad Bárbara Esta carta me gustó mucho Porque es una buena forma Que tienen ahora los mazos agresivos De estar con un robo constante El oponente puede remover tus criaturas Pero tú vas a seguir robando Nuevos atacantes Lo cual Ustedes saben que a veces Se agradece mucho Y sobre todo Cuando le da más 2 más 0 Nuevamente es esta parte De hacer la estrategia agresiva Pero a todo lo que da Entonces es una muy buena excusa Para no parar la fiesta ¿Vale? Y bueno Te voy a platicar en términos estadísticos Cómo estoy calificando este mazo Primero Divertido 9.5 Cuando te toca on the play La fiesta no para Sobre todo si te toca Con un mazo agresivo también Como tienes 4 copias de destrizar Casi casi que vas a un ataque imparable Ganador 8.5 60% es muy decente De hecho esta calificación La puse cuando tuve el 60 Entonces ahí Todavía lo estamos haciendo Consistencia de 8.5 Tiene buenas cosas El mazo es consistente Lo único que me cuesta Un poco de trabajo Es la base de maná Porque como les dije Tienes muchos costes bicolor Y eso obviamente Puede ver afectada la estrategia Sinergias 9.5 El mazo está hecho Para ser sinérgico Y punto Esta parte donde Nosotros estamos buscando Que el sacrificio Haga todos los efectos posibles Incluso con el recluta sectario Que a lo mejor no lo mencioné Y que puede regresar Al campo de batalla Una vez que una sacratura muere También es una buena forma De aprovechar Estas sinergias Y obviamente Un 9.5 En economía Recordando que Los viernes De mazos económicos Solamente respetamos Ese límite de raras Te voy a dar una calificación De 9.1 Que creo que puede ser Entre 8.9 Y 9.1 Porque es un mazo divertido Pero que yo te decía A veces te dan unos grandes juegos A veces no Digamos que esta versión De 9.1 Es cuando el mazo De verdad sale super bien Y te pone estrategias Un poquito más a modo Sé que esto es un poco contradictorio No me gusta que sea así Pero la verdad es que Yo siempre les quiero ser muy franco No quiero vender Este Cuentas de vidrio Me fue muy bien Y por eso lo califique así Pero otros días Ya no me fue tan bien Y entonces ya había hecho Yo todas las láminas Y lo demás Entonces me dejó mucho pensando Y creo que la mejor forma De aclararlo Es en los videos Que ustedes escuchen Y vean las partidas Para que vean Si les gusta o no La estrategia Que están viendo Pero bueno Espero que les guste Y que no les dé excepción Te agradezco el tiempo Que compartes conmigo Si todavía estás aquí Y todavía no lo haces Suscríbete a mi canal Si ya estás suscrito Déjame un like Regálame un comentario Comparte el video Todo eso me va a ayudar A llegar a más personas Y si me quieres apoyar Todavía un poco más Recuerda que en la descripción Del video Hay un link Para que te puedas Ser miembro del canal También va a aparecer Arribita de ese banner Y pues bueno Ahora sí Me voy a despedir Pero no sin antes Desearles que tanto En su vida cotidiana Como en la arena Las cartas siempre se acomoden En su favor Hasta la próxima